Esta mañana en las oficinas principales de la Dirección General de Migración hemos recibido al Alpo Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en el Salvador ACNUR, la señora Laura Almirán. El apoyo de esta institución es indispensable y constante, es de suma importancia también para la atención humanitaria que realizamos a personas en riesgo de desplazamiento, refugiadas, solicitantes de asilo, retornados con necesidades de protección y apátridas. Esta alianza es muy importante porque ratifica, confirma el compromiso de las dos instituciones de servir a estas personas y asegurarnos de que todas sus necesidades sean cubiertas de una manera inmediata y de una manera digna. ¡Gracias!